De su propia inspiración, Rancho de Lázaro. Y si mi cuerpo se confunde tu suelo con las flores de tu vegetación, que la oración de mi Dios sea tu siervo y que quede para siempre mi canción. Y si mi cuerpo se confunde tu suelo con las flores de tu vegetación, que la oración de mi Dios sea tu siervo y que quede para siempre mi canción. Cuando recuerdo a que estás formando a la Virgen de nuestro inquieto, se me enumilan los ojos al pensar que se amó con nosotros el amor. Y si mi cuerpo se confunde tu suelo con las flores de tu vegetación, que la oración de mi Dios sea tu siervo y que quede para siempre mi canción.